... Muchísimas gracias. Bueno, siempre es un gran placer para mí hablar en Valladolid. Soy vallisoletano de toda la vida. Aunque mi hijo vive y trabaja en Barcelona, que ya hablaré más de ello. Pero yo continúo aquí en Valladolid y es un placer colaborar en este proyecto. Mi agradecimiento a la Junta. Ángel, muchas gracias por ese nombramiento honorario de urbanista o arquitecto urbanista, que yo creo que no es merecido, pero me gusta mucho. Y Juan Luis, muchas gracias también por invitarme a participar en este proyecto. Hoy voy a hablar del proyecto Build-A-Pong, que es un proyecto también, es un proyecto de Horizonte 2020 como Intense PA. Es un proyecto de, es lo que se llama una acción de coordinación y apoyo, que espero que os interese porque toca un aspecto ligeramente diferente de lo que se ha estado tocando, aunque todos más o menos han tocado la cuestión de lo que es el diálogo para hacer algo, en concreto el diálogo para hacer la rehabilitación en el sector. Este es el proyecto de Build-A-Pong que ahora os voy a contar y también os contaré alguna cosa más porque me apetece entrar un poco en una pequeña pelea política, ser un poco políticamente incorrecto, que me parece que también conviene un poco a estas alturas. Lo que hemos estado oyendo a lo largo del día ha sido extraordinariamente interesante. Estamos viendo que ya, por fin, hay metodologías extraordinariamente desarrolladas, de una enorme complejidad, pero ya operativas. Y estamos viendo también que hay inteligencia emocional a la hora de llevarlas adelante. Y luego estamos viendo también un posicionamiento en ámbitos que no son exactamente los nuestros, pero que nos permiten abarcar realmente cuestiones que son muy importantes a la hora de afrontar los problemas de sostenibilidad. Y yo aquí quiero hablar de diálogo que empieza a estar en la edad. Me gustaba antes hablar en Valladolid porque decía que tenía la edad del Código Postal, pero de eso hace 13 años. Ahora ya me ha quedado un poquito atrás el 47 de este tan bonito. Yo no soy de los que piensan que los arquitectos son culpables de esto. Yo creo que los culpables son otros, pero los arquitectos son sin duda partícipes de este problema y deberían ser también partícipes de la solución. A mí me parece que la progresión de la arquitectura y el urbanismo tienen en sus manos el futuro, una parte muy importante del futuro de la humanidad. Lo que pasa es que normalmente eso funciona con unos criterios económicos que no controlamos. Esta podría ser una visión de las ciudades desde el punto de vista energético. Los edificios son coladores energéticos y coladores de otras cosas. Y muchas veces la solución que se da a que el edificio sea un colador de energía es rellenarlo con más eficiencia. No se trata de eso, sino que se trata de convertir el colador en otra cosa. Esto es hablando exclusivamente desde el punto de vista energético. El proyecto, bueno, mi trabajo, como se ha mencionado al principio, es, bueno, llevo la dirección internacional de esta organización que creamos en el 2008, que es Green Building Council España, que forma parte de una red mundial de cerca de 100 organizaciones. En Europa hay casi, bueno, hay de hecho más organizaciones Green Building Council en Europa que países en Europa, porque incluso está Israel como GBC europeo. Y ahora ya podéis pensar lo que queráis. Y trabajamos en hacer que el mercado, y la palabra mercado es una palabra fea, yo la considero que, en fin, yo no pondría, no confiaría el cuidado de mis hijos al mercado, pero, bueno, la cuestión es hacer que el mercado de la dirección sea más sostenible. E iremos puliendo un poco la cuestión del mercado. El DAPON, como digo, es una acción de coordinación-apoyo, proyecto europeo, que va de una cosa que al principio a mí me resultó una combinación extrañísima de palabras, en inglés, collaborative policymaking, hacer políticas en colaboración. Eso era como tirar las palabras al aire y que de repente te cayeran de esa manera, pero resultaba muy interesante, hacer políticas en colaboración. ¿Lo podremos hacer o no? Bueno, es un proyecto de 2,35 millones de euros, con 13 socios europeos, que son todos GBCs. Se me ha criticado mucho tener un proyecto con un nombre tan raro, pero no he encontrado en castellano una expresión que sea tan positiva y tan contundente como BUILDAPON. BUILDAPON significa construir sobre lo que tenemos, pero en un sentido muy positivo, avanzar, progresar, etc. El inglés es enormemente sintético, pero para que lo podamos pronunciar sin ningún problema, se pronuncia de esta manera. La L, en honor a Salvador, es catalana, es una L líquida, BUILDAPON. Entonces, esto va de una cosa rara, porque es asistir a las autoridades públicas. No está mal que se reconozca desde la Unión Europea que las autoridades públicas necesitan asistencia. Realmente es así. En la definición de las políticas sostenibles y la manera de hacerlo es empoderar a los actores. Bueno, todo esto realmente son como palabras en clave. ¿De qué va esto? Vamos a intentar ir viéndolo. Todo esto era en un ámbito específico, que es la definición de la versión 2 de la Estrategia Nacional de Rehabilitación. La versión 1 España la presentó en abril de 2014 y la 2 en abril de, bueno, un poco más tarde de abril, abril de la fecha, de 2017. Entonces, esto es la página web de BUILDAPON, donde podéis ver, que es, lo veis ahí arriba, buildapon.eu. Es una página web muy vistosa, porque está en 13 lenguas y tiene un enorme contenido que vais a poder ir viendo. Lo que hicimos en BUILDAPON fue un trabajo a lo largo de dos años. El primer año fue preparatorio y en el segundo año tuvimos alrededor de 100 talleres en 13 países. O sea, fue una gran movida con un resultado que fueron unas propuestas que ahora comentaremos, sobre todo en la parte española. Por ejemplo, contenía una identificación de actores, porque eso que veis ahí es un mapa de actores que se pueden agrupar de un modo u otro. Y un poco la clave era que las bolitas significaban, el diámetro de las bolitas significaba si tenían mayor o menor influencia. El color era el subsector y la parte interior, más o menos oscura, significaban si estaban por la labor o no. Si la parte interior estaba muy oscura es que se oponían a la cosa de la rehabilitación y si la parte interior era muy clara era que estaban muy a favor. Entonces, bueno, esto se puede... Es un poco una curiosidad del proyecto, pero se puede hacer análisis de muchos tipos, analizar el sector público, incluso a nosotros nos posicionó un poco en una posición casi de agencia de evaluación de los actores. Y es muy interesante porque empiezan a pasar cosas, lo que pasa es que son dinámicas que hemos generado y que ahora tampoco estamos llevando muy a llevar adelante. Por ejemplo, el mundo financiero no estaba casi nada por la labor, los usuarios teníamos muy pocos y a esto había que ampliarlo, el mundo de la energía claramente no estaba nada por la labor, la comunicación, pero claro, aquí interesaban no solo los medios especialistas, sino también entrar en los medios generalistas, etc. Todo esto está, como todas las cosas que estamos diciendo hoy, en proceso, pero bueno, ahí está, es una base para seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, esto lo podíais ver en todos los países, lo cual es muy interesante porque puedes comparar no solo cómo están estructurados los actores, sino cómo los actores son vistos desde una plataforma, cómo es una organización transversal, como son los GBCs. Los GBCs aglutinan supuestamente todos los actores. Cosa que no es verdad, porque realmente, una de las cosas primeras que yo me encontré, este es un proyecto del que yo soy el coordinador general, yo fui, porque el proyecto ya se ha concluido, y claro, pero estaba recibiendo inputs muy diversos y este mapa de actores provenía muy del mundo anglosajón. Y curiosamente, en el mapa de actores faltaba ni más ni menos que la demanda. Era un mapa todo de oferta, todo de oferta y de gestión, digamos, oferta, administración, etc. Pero la demanda estaba escasísimamente representada y, de hecho, no se consideraba que fuera necesario. Este es un problema gravísimo y endémico de esta burbuja intelectual en la que nos movemos y que es una de las conclusiones más claras de Bilbao. Realmente, nosotros seguimos contándonos las cosas a nosotros mismos y debo decir que intelectualmente han tenido un desarrollo bestial. Yo empecé a hacer bioclimática en 1983 y, desde entonces hasta ahora, de verdad que las ideas han adquirido una estructura fabulosa. Lo que hemos visto esta mañana, los proyectos de esta tarde, esto está ya. Pero, sin embargo, sigue fallando una parte fundamental que es cómo hablamos entre nosotros. La página web de Buildaport nada más contiene una cosa que hemos llamado la RenoWiki, que es un repositorio de iniciativas de rehabilitación, donde cada cual puede meter la suya y tal. Esto es una cosa que ahora estamos necesitando recursos para gestionarla, porque hemos puesto muchas cosas en marcha, pero luego es duro seguir con ellas, pero por ahí está. Con lo cual, bueno, pues hay unas categorías, hemos estructurado una serie de categorías lógicas, los distintos apartados que podéis ver ahí, sensibilización, conocimiento, financiero, políticas, cuestiones organizativas, etc. Entonces, bueno, y además se puede hacer, se puede buscar por distintos filtros y todo, con lo cual esta es una base fundamental de conocimiento. También aprendimos muchísimo acerca de cómo tener talleres, de cómo llevar a cabo talleres. Y esto lo podéis ver en la propia página web de Buildaport, si estáis interesados, si queréis aprender en cómo gestionar talleres, hay una información fabulosa. Está estructurada de esta manera cada una de esas cosas, pues o es un vídeo, o es un artículo, o es un libro completo, etc., que se puede acceder si queréis aprender cómo gestionar talleres cooperativos. El resultado de Buildaport, en general, pues fue una cosa que yo bauticé los recomandamientos. O sea, al final, como me gusta mucho jugar con las palabras, pues dije, bueno, si no es que hacer unas recomendaciones, digo, no es que me gustaría más hacer unos mandamientos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa que el que tenga oídos para oír oiga, entonces lo vamos a llamar recomandamientos. En inglés, renomendments. Entonces, cada uno de los trece países hizo, al principio dije que tenía que ser un decálogo, por ser muy ortodoxo, pero luego como que me gustó más la docena, o sea, aunque yo dije que tenía que ser un decálogo, en España acabó siendo un do decálogo y en algunos países acabó siendo un exálogo, que lo tenían muy claro que era. Pero bueno, básicamente era un conjunto de recomendaciones que deberían entenderse como mandamientos asumidos por todos, se llevaron con interpretaciones distintas, ¿no? En Rumanía, pues había un camino de los diez renomendamientos, en Irlanda, en fin, cada país se lo montó a su manera y ahora os contaré cuál fue la nuestra. Bueno, el resultado de este proyecto, en términos generales, y ahora hablaré de otras cosas y detallaré la nuestra en concreto, pues fue que nada menos que tener a 2.900 actores del sector de edificación implicados y firmando una acción para seguir adelante con esto. Hemos tenido más de 100 ayeres en un año, se dice pronto, porque realmente es constantemente sucediendo cosas. Y nada menos que 750 iniciativas registradas en la Renowiki, y esto realmente hay muchas, muchas más, parece que no, pero realmente están pasando muchas cosas. A la derecha veis un poco esos cuatro puntos, pues tiene que ser un poquito el desarrollo futuro de este proyecto, pues cuando haces un proyecto de esta naturaleza, llegas a la conclusión de que has aprendido muchas cosas y curiosamente de lo que más has aprendido es de lo que te falta. Entonces descubres que has creado herramientas que tienen un potencial pero son imperfectas y por lo tanto hay que desarrollarlas, y además descubres que hay unos ámbitos en los que podrías aportar mucho más y demás. Entonces, uno, también muy claro, he mencionado la cuestión claramente de que no estamos llegando a la gente, otro ámbito absolutamente claro y tremendo es que no tenemos datos. O sea, lo normal es, se hacen cosas, pero de esas 750 iniciativas, escasamente 30 tendrán datos, con lo cual todo lo demás no se sabe. Yo soy más analógico que digital en según qué cosas y a mí me parece que la impresión de que algo va bien también es muy importante y para mí ese es un dato real. O sea, yo no necesito medir todo y no me mido nada para saber si quiero a mi mujer, por ejemplo. Pero hay gente que piensa que habría que hacerlo así, entonces yo creo que no es eso. Ahora vivimos en un mundo, en el mundo de la eficiencia energética en la edificación, ahora mismo estamos muy absorbidos por un ámbito de medición, a ultranza y no sé qué, y si algo no lo mides no existe, se llega a decir eso, me convence algo más aquello de que si algo no lo mides difícilmente lo vas a poder cambiar, pero tampoco me convence del todo. Hay muchas cosas que no se miden que sí se pueden cambiar. Entonces, creo que tenemos que matizar un poco ahí eso y una de ellas es la relación entre las personas, pero es importantísimo tener ciertos datos porque si no, no vamos a poder evolucionar. Entonces, bueno, este es un análisis muy sintético del resultado final de las recomendaciones de los 13 países que yo acabé agrupando en estos tres espacios que se refieren a la oferta, a la demanda y a la administración. Básicamente, digamos, o sea, aquí están los que necesitan algo, aquí están los que dan ese algo y aquí están los que administran cómo se hace esa cosa. Entonces, esos tres ámbitos. Simplificando, creo que no se puede reducir más. Y entonces, bueno, eso no voy a entrar en el detalle porque es muy, tiene mucha cosa, pero sí, sí me interesa decir que más o menos en la oferta era en lo que se concentraba la mitad de las propuestas, luego en la parte de la administración el 31% y en la parte de la demanda el 20%, lo cual es llamativo porque yo creo que la demanda debería llevar más. Esto es una distribución en detalle de la parte de la oferta, donde, como podéis ver, la parte casi fundamental aquí era la parte financiera y el producto, la parte de la administración, pues fundamentalmente era el posicionamiento de la administración, para mí es absolutamente clave y hablaremos de ello porque me parece que eso está muy mal en ciertos ámbitos. En España tenemos tres niveles administrativos, bueno, tres niveles administrativos más las comunidades de propietarios de los edificios, es el cuarto nivel administrativo del de que ya hemos ido a hablar y que todos tenemos, todos tenemos experiencia porque participamos en esas. Bueno, y en la parte de la demanda, pues estos eran los porcentajes y tal, pero realmente cuando esto lo comparábamos en términos comparativos realmente, al final quedaba que la parte de la demanda era pequeñita, pequeñita, pequeñita y resultaba que casi todas las propuestas tenían que ver con la financiación y la que menos de todas las propuestas tenía que ver con la activación del usuario, lo que quiera que sea eso, o sea, de manera muy torpe decimos que tenemos que hablar, que tenemos que llegar al usuario final, o sea, si os dais cuenta siempre, de momento somos incapaces de hablar del ciudadano como persona, estamos hablando como un consumidor, o sea, como la reacción a lo que nosotros hacemos, en lugar de poder decir, bueno, realmente estamos hablando con las personas, pues como tales personas, como ciudadanos, pero bueno, esto para mí es muy llamativo y es un problema, en nuestro ámbito profesional, pues lo que hacemos es esto realmente, o sea, vender la rehabilitación y si no quieres comprar la rehabilitación es que no entiendes nada, bueno, a lo mejor es que te estoy intentando vender algo, yo también pensé durante mucho tiempo, Carlos, que la envidia era por donde había que ir, porque realmente era la manera, o sea, no, si tú le ofredes algo a alguien, pero si se lo has ofreído al vecino y a él no, pero bueno, lo que hacemos ahora desde el ámbito técnico, pues es esto, una persecución de doña María, por así decir, y de una manera un poco sin sentido que tenemos que desarrollar. Bueno, esto es la parte que comentaba realmente de que necesitamos, pues habíamos arrancado de saber quiénes somos, definir una visión común, poniendo en común todos estos aspectos, realmente hemos avanzado bastante en este sentido de ser un poco menos ese que persigue al ciudadano para decir, bueno, a ver, realmente podemos dar un servicio que tenga valor, que el ciudadano interprete como que tiene valor o no, y entonces ahí estarían nuestras, bueno, las recomendaciones son de un poco la cuestión operativa de cómo resolver esto y definir estas estrategias nacionales y finalmente, pues, entrar un poco a un ámbito más de poder medir las cosas y tal, que las estamos viviendo poco, como digo. Bueno, ahora voy a dar un pequeño salto a la Unión Europea, porque me parece una cosa, yo creo que, bastante crítica en este punto. Sabéis que tenemos un marco europeo, de hecho, aquí, pues, estamos en un marco de un proyecto europeo, el proyecto Intense, lo mismo que el proyecto de Vildapón, etcétera, entonces son proyectos que están favorecidos, hemos oído también otro proyecto europeo, que es el de Visesa, etcétera, son proyectos que están favorecidos, los proyectos subvencionados europeos no pretenden distorsionar la competencia, lo que hacen es incidir en ámbitos que, en la situación de libre mercado, no están funcionando y, por lo tanto, necesitan una ayuda, etcétera. Y entonces, pues, bueno, hay unas directivas de la Unión Europea, pero que a España llegan poco y mal, por decir lo mínimo. Bueno, yo creo que todo lo que se hace en sostenibilidad y edificación proviene de las directivas europeas, si no todo, la inmensa mayoría. Habrá actuaciones como las vuestras, que son, pues, muy personales y no sé qué, que efectivamente se han llevado allí, pero en términos generales, al final, en cuestión de política nacional, es todo como una respuesta cansina, cansina a lo que viene de la Unión Europea. Bueno, ahora hay que hacer esto, ahora, o el certificado de la eficiencia energética, que España ha estado fatal en eso, etcétera. Bueno, entonces, hay una cosa que se llama la Energy Union, que suena muy bien, que realmente hay que modernizar toda la economía europea, etcétera, en esta línea. Ha habido una serie de directivas de manera enormemente confusa, incluso para los profesionales, ¿no? Ahora hay un paquete, bueno, perdón, esto apareció, esto me llamó a mí muchísimo la atención. La COP21 de París fue la primera vez en 21 años de la Conferencia de las Partes en la que los edificios tuvieron algo que decir. que ya le vale, o sea, pero pensadlo un poco, o sea, es que esto cuenta tan a las claras lo poco que son los edificios en el mundo, pero claro, no son lo poco, son, no, pero como están ahí, no sé, o sea, tenemos una concepción tan rara y tan mala de los edificios, y entonces tuvieron que transcurrir nada menos que 21 conferencias para que los edificios se les prestara un poco de atención. Fue en París, en la COP21, y entonces ahí, pues, hubo una serie de acuerdos que tengo que decir que ahora están totalmente descafeinados dos años después. Luego vino Marrakech y luego hemos tenido, por lo cual ha sido Bonn, hace nada, ¿no? Y la Unión Europea se está como apeando de esa historia, ahora lo comentaré un poco más. A finales del año pasado surgió este, el paquete de invierno famoso, ¿no? ¿Qué es esto? Energía, el paquete de la energía limpia para todos los europeos. Si tuviera la voz de Carlos me habría sonado más radiofónico, pero suena muy bien, ¿no? Lo vamos a poder hacer, en realidad, fijaos, ¿eh? Delibring a fair deal for consumers, o sea, esa es la cuestión del consumidor en el centro, la persona en el centro, liderazgo en renovables, donde está España, en este sitio, por ejemplo, ¿no? Y la eficiencia energética como el primer combustible, esto en otros ámbitos se cuenta así, ¿no? El primer combustible es la eficiencia energética y dentro de los primeros combustibles, de ese primer combustible, pues está justamente la reducción de la demanda en los edificios, porque es el famoso negavatio hora, o sea, la energía que no se llega realmente ni a demandar, con lo cual no hace falta poner en funcionamiento una maquinaria compleja, ¿no? Y esto ya sí que es otro de los chistes, porque es que, claro, cuando dice, no, es que, claro, por lo menos ya se ha admitido que la comunidad científica dice que parece que el planeta se está calentando, pero, claro, cuando se dice que es que no, eso va a ser un grado y medio, pues eso es para echarse a temblar, porque es que no he visto una sola de estas previsiones, que luego no haya sido cualquier otra cosa, y cuando además se hace esta cosa, el paquete 2020, que era ese 20% en eficiencia energética, que confieso, de verdad, lo confieso, y a lo mejor no voy a hacerlo, no sé cómo se mide el 20% de eficiencia energética, no tengo ni idea, un 20% de reducciones de CO2, que eso más o menos sí se puede medir, y un 20% de incrementos renovables, que también se puede medir, claro, pero lo que pasa, me gustaría que entrara ahí también la... Entonces, cuando se entra en eso, y al final lo que sucede es que lo que está habiendo realmente es una negociación entre los países, porque cada cual mira su propia economía, como está pasando ahora en España, por ejemplo, pues tenemos un problema realmente, porque es que estamos negociando con algo que no nos pertenece exclusivamente, y este avance cultural no está sobre la mesa todavía, o sea, alguien se piensa que puede discutir su derecho a contaminar menos, y eso es un gravísimo error. Tú puedes barrer tu casa todos los días, o una vez al año, pero si ensucias la calle, pues estás afectando a los demás, con el aire sucede eso. Bueno, entonces, aquí había un ámbito fabuloso para los edificios, los edificios realmente son el ámbito prioritario y probablemente uno de los más difíciles para esa eficiencia energética. Ya lo veis ahí, ¿eh? Consumer Centered Clean Energy Transition. ¿Suena muy bien? Bueno, entonces, bueno, esto es un poco la parte de los edificios, es el anejo este del paquete de invierno, no sé qué. Estoy contando esto porque es que ahora están teniendo lugar las negociaciones. Curiosa, la comisión Arias Cañete está haciendo un excelente papel, realmente está defendiendo a muerte, de una manera numantina o zarabozana, iba a decir, no sé, tenemos ejemplos así de defensas. Esta posición, curiosamente, el Parlamento y a través de los comités están apoyando propuestas ambiciosas de reducciones, pero luego se reúnen los presidentes de gobierno, o los ministros de Energía, no sé qué, y dicen, bueno, perdón, no, 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 no. Con lo cual, al final, la cosa se está descafeinando. Pues es una pena, ¿eh? Porque, bueno, yo creo, yo creo, estoy pensando mucho en ello, cuando Trump dijo que me apeo, algo así como, it's not a good deal for us, me apeo de los acuerdos de París porque no es buen negocio para nosotros, que, insisto, no se puede hablar de un negocio en una cosa que no te pertenece, pero esta cultura hay que adquirirla. Pues me parece, yo al principio pensé, joder, qué mal, qué mal, porque, claro, es que, fíjate, Estados Unidos es uno de los mayores contaminadores, etc., pero luego dije, qué bien, porque por reacción vamos a poder ocupar un espacio y llevar una delantera, pues parece que no, parece que ha afectado eso a todos y entonces dice, bueno, 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 perdona, perdona, no, ayer escuchábamos las discusiones de la pesca, que es complicado, claro, es decir, no, es que el cupo de pesca, si te lo reducen, es que hay muchos pescadores que van a tener graves problemas, pero es que al final se está discutiendo si hay sardina o no, como si hubiera sardina para siempre, entonces es que no, la sardina puede dejar de existir y entonces ya sí que se van todos a la calle, bueno, pues con esto pasa parecido. Bueno, hay muchos dineros para la eficiencia energética. ¿Qué hicimos en Build-A-Porn en España? Pues bueno, curiosamente hicimos una estrategia en el año 2014 que fue valorada como Pichí Pichí, primero por el Building Performance Institute Europe y luego, curiosamente, fue valorada la estrategia española muy, muy bien por el Joint Research Center, que es el organismo de investigación, los organismos de investigación de la Unión Europea. Y sorprendente porque realmente sí que era metodológicamente sólida, pero al final, estrategia a estrategia no era, o sea, no había una definición de los pasos que había que dar para conseguir los objetivos, ni una valoración de lo que esos pasos costaban, ni un calendario, o sea, lo que es un proyecto, digamos. Bueno, eso quedó así, muy bien, muy satisfechos. Desde GBC España estamos coordinando este trabajo, es un think tank que se llama el GTR, Grupo Técnico de la Rehabilitación, que ha hecho varios informes, estamos haciendo informes de esto desde el año 2011, Visión País, no sé qué, donde, bueno, pues de alguna manera hemos definido que España tiene fácilmente 10 millones de viviendas, que ni son patrimonio artístico, ni no sé qué, o sea, que se pueden rehabilitar muy bien, que entraron en condiciones muy adecuadas para rehabilitar y que al módico ritmo de 250.000 al año, que es muy poquito porque estábamos construyendo, ¿cuántos? 700, 800, 900.000 viviendas nuevas en el pico de 2007, ¿cómo no vamos a poder hacer 250.000 rehabilitaciones al año? Etcétera y tal, pero luego al final empezamos a entrar más en harina y el último es el diagnóstico, y en esta casa pues es un tema a tratar, pues es el diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas, ¿por qué? Pues porque son las que tienen la competencia, pero resulta que tienen la competencia, pero resulta que luego los dineros se distribuyen con mucho retraso porque había deudas atrasadas, no sé qué, al final el caos no funciona, lo que sí que hemos visto es que las cosas acaban pasando en las ciudades y de manera más bien voluntaria, pero con más dificultad en las comunidades. Ahora mismo hay un grupo motor de comunidades autónomas, en las que está el País Vasco, en la que está Castilla y León, y algunas más, que están impulsando esto, pero de momento el resultado de este informe, todos estos los tenéis a página web de GEDESPAÑA, pues es que el resultado es muy pobre, con algunos matices, en Cataluña, por ejemplo, pues la ECRE tiene unos mimbres muy buenos que puede que se conviertan en algo, pero realmente creo que hay mucho ruido ambiental ahora mismo para que eso se mueva. En fin, hay muchas cosas en el aire, hay muchísima actividad, hay mucha inteligencia, pero pobremente coordinada. Las comunidades autónomas defienden, lógicamente, que ellas tienen que tener algo que decir en la estrategia nacional, porque realmente luego van a tenerla que aplicar, ¿no? Pero la estrategia nacional se hace a nivel nacional. Bueno, ¿qué pretendíamos con Build-A-Pom? Pues era una especie de juego de decir, bueno, vamos a ayudar al gobierno a definir nuestra estrategia nacional en un proceso, partiendo de la versión 1, en un proceso de seis talleres para llegar a una versión 2. Primero vamos a intentar crear una comunidad de diálogo de todos los que estén interesados en eso, ¿no? De esa manera, nosotros estaríamos engordando esa cosa, ese conocimiento, ¿no? Y estaríamos intentando establecer esta cultura de diálogo. Ya es mucho lo que hemos hecho, de dialogar entre nosotros, pero todavía no hemos llegado como queríamos a la gente, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos ya esa cultura de diálogo yo creo que se ha establecido, integración con otras iniciativas, hay muchas otras cosas que están pasando, y entonces esas, pues se van integrando poco a poco y van reforzando esto que nosotros proponemos aquí, que es lo que os voy a enseñar al final, que son los recomendamientos, ¿no? Entonces, esa estrategia mejorada, pues acaba siendo algo más fuerte, pero claro, lo que realmente hace falta es que esto, esta comunidad de rehabilitación, se abra hacia afuera, ¿no? Se crea una comunidad estable, pero que pueda llegar a la gente por medio de procesos, pues sensibilización es una palabra que no me gusta mucho realmente, yo creo que eso es como paternalista, ¿no? La cuestión de la sensibilización, yo creo que es más bien, bueno, pues diálogo, en fin, es complicado, pero si eso conseguimos ampliar eso, pues lo que vamos a conseguir es que exista una motivación y que realmente eso se quiera y se vea de una manera natural, no de estas maneras un poco convulsivas como se está viendo ahora mismo. Bueno, entonces, con todo esto, pues este era el plan de Vildapó, nosotros hicimos aquí esta historia. Ahí tenía yo una perilla, que no es la superilla de... Bueno, no, era una barba entera. Bueno, aquí es donde contamos en Conama, donde hicimos un primer lanzamiento de nuestras recomendaciones. Los talleres que hicimos fue uno primero en Madrid, o sea, nosotros hicimos más de los seis que pedía el proyecto, uno primero en Madrid, que era un poco para poner la máquina a punto. Luego hicimos otro, el siguiente fue de comunidades autónomas, que nos parecía que era una cuestión fundamental para el arranque de este proceso. El siguiente fue de ciudades, el siguiente fue de financiación, el siguiente fue de agentes profesionales, el penúltimo de los oficiales fue sobre la industria, luego entró Conama y luego finalmente hicimos un taller de agentes sociales. Entonces, aquí, bueno, fuimos pasando por distintas ciudades a lo largo de todo el territorio nacional para poder tener distintas aportaciones y distintas visiones. Bueno, entrando ya en los recomendamientos, y es un poco la chicha de esta discusión. ¿Hasta cuándo tengo, por favor? Bueno, esto, claro, no lo puedo contar en todo detenimiento ahora mismo, porque tiene muchísimo contenido, sugiero que os lo veáis, digamos, este es el esquema general, voy a ir un poquito uno a uno, pero antes quería, el primero, que realmente esta diapositiva siguiente está un poco mal colocada, el primero realmente es esta cuestión de posicionamiento político, y tiene que ver con esto, con esta frase, ¿no? Imagínate que todos viviéramos en una única casa con una única envolvente. Lo que sucede es que no es así, claro, nosotros, yo vivo en mi casa y tiene su bachada, es obvio, la suya con su bachada, etcétera, pero el concepto de todas ellas es idénticamente el mismo desde el punto de vista de un presidente de gobierno, por ejemplo. Todas nuestras fachadas son lo que separan a los ciudadanos de la intemperie. Entonces, en ese sentido, las fachadas de los edificios de un país son una infraestructura nacional, claramente, o sea, no es una cosa cualquiera, sino que es, entonces, imagínate dos viviéramos en una casa con una única envolvente, pues es que, en cierto sentido, y en el mundo virtual en el que vivimos, pasan mucho estas cosas realmente, ¿no? Que tú dices, bueno, esto está aquí, esto es... Bueno, no, pero es que todo está junto, todo es lo mismo, ¿no? Eso realmente es así, o sea, nosotros, no hay que imaginarse mucho, es así, vivimos en esa cosa que se llama atmósfera. Comentaba antes Salvador, bueno, el 14 de julio de 2017, pues tuvimos este récord. Este año pasado mucha gente, este año pasado ha hecho que el cambio climático ya pase a ser una conversación de ascensor, pero no en el sentido de que tu vecino arruga la nariz porque tú eres un progre y un verde y un no sé qué, sino que es tu vecino el que te dice que está cambiando el clima. Entonces, es un cambio muy notable. Cuando hablo de la atmósfera, yo utilizo un símil que creo que es muy descriptivo. Estamos acostumbrados a ver la atmósfera desde arriba en el mapa del tiempo y las nubes hacen así o así, cada vez lo hacen más violentamente, pero realmente si las viéramos en sección, lo que nos encontraríamos es que si la atmósfera fuera un cinturón de un metro, el grueso de ese cinturón sería un cuarto de milímetro. Esta dimensión tan escasísima para la que nos entendamos, es lo que nos puede dar un poco una noción claramente de miedo, de mucho miedo, que eso, si eso se vuelve loco, y bueno, ya está pasando. Solo en un año, en el mapa del tiempo, durante casi toda mi vida, la temperatura máxima era 37 o 38, que curiosamente es la temperatura del cuerpo humano. Aquí tiene que haber alguna relación, no sé si es causa, es efecto, pero nosotros tenemos una temperatura corporal que es típicamente la temperatura máxima del cinturón, digamos, preferiblemente habitado del mundo, no nos voy a decir el más habitado, pero bueno, es el paralelo 40, más o menos 15 grados, pues se mueve en esa franja de los 37. Entonces, esto, pues por favor, entrad a la página web de GPD y os lo veis, porque decíamos, cuando hemos analizado este sector con el objetivo de decir por qué no se hace más rehabilitación, al final hemos llegado a la conclusión de por qué habría de hacerse más rehabilitación. Si es que realmente el sector es tan absolutamente disfuncional que diría la impresión de que ha sido diseñado para que no funcione. Algunas cosas sí son así, algunas cosas han sido diseñadas para que no funcione, pero la mayor parte de las cosas no, son como son. Entonces, posicionamiento político, ambición política. Nuestro país está mirando hacia otro lado en las cuestiones ambientales y la edificación es tercera división en cualquier discusión. Si no, por favor, mirad los periódicos a ver si veis, a ver cuántas páginas veis, incluso quitando todo lo del Prussels, a ver cuántas páginas veis de edificación. Posicionamiento político, esto es fundamental. Claro, si comparo a Macron con M.R., pues estructura institucional, esto es un problema también. No puede ser que si se quieran hacer las cosas, al final no funcionen porque realmente ni vertical ni horizontalmente funcionan. Los ministerios no se comunican. No hay, los países se distinguen por los ministerios que tienen. Filipinas tiene un ministerio de desastres naturales y Reino Unido tiene un ministerio de crimen organizado. España no tiene un ministerio de vivienda. Eso me parece una carencia inconcebible. Entonces, eso por un lado, pero es que luego resulta que no hay la comunicación transversal entre ministerios es pobre y luego la vertical pues es tremenda y bueno, como digo, afortunadamente las ciudades al final están haciendo muchas cosas, lo cual luego salva a esta película. Pero esto es muy mejorable. Bueno, lo que veis aquí es lo que os encontraréis si entráis en el documento porque realmente esto contiene 204 constataciones y más de 230 recomendaciones a partir de esas 204 constataciones. Las constataciones provienen del diálogo y son las que se leen aquí. Constatación. La importancia política que se concede a la edificación en general y a la vivienda en particular se refleja institucionalmente en lo que acabo de contar. O constatación. Aunque la rehabilitación de la edificación tiene un componente energético esencial sin duda la vivienda tiene muchos otros componentes por lo que la gestión debería ser desde el ámbito de la edificación. Marco estratégico y legal. Esto pues también está muy complicado. Aunque es un problema un poco menor en este sentido. Porque es el marco europeo que luego aquí cansinamente se adapta, etcétera, etcétera. Entonces esto pues es mejorable. Pero vamos, no se está transmitiendo con claridad entre otras cosas porque es que no está claro desde la Unión Europea y ni siquiera en las decisiones de la Unión Europea se transmiten cosas claras. Pongo por caso, el nuevo, la nueva convocatoria de proyectos Horizonte 2020 pues viene muy desleída, sigue siendo horrorosamente tecnológica y no tiene ámbitos por ejemplo de relación con la gente. Aunque se define que el ciudadano tiene que ser central hay pocos ámbitos realmente en los que comunicarse con el ciudadano. Los procesos administrativos, pues qué decir, o sea, claro, si resulta que es que por un lado tienes una comunidad de propietarios que tarda en decidir lo que no está escrito y luego resulta que el proceso tiene que ser, que tiene que decidir en 15 días y además pagar un trabajo y además, pues no va a funcionar, es que es lógico. O eso se acaba, no sé qué. Porque no, hay que definir procesos, en Francia hablan de dinero indefinido. A mí es un concepto que me gusta mucho y además que luego nunca se agota. Hablaré ahora de la parte de la economía. Entonces, los procesos administrativos tienen que ser hechos para que salgan las cosas, no para que la administración pública lo tenga más fácil. Capacitación, pues bueno, esto es una cuestión que podemos decir, no, no, es que ya nosotros sabemos todo, pues es que no realmente, no, no. No, porque es que en rehabilitación no solo hay una cosa técnica, sino que hay que dialogar con una serie de expertos que sepan mover las cosas, que sepan que al final, o sea, toda esa problemática, tú has hablado de motores o de facilitadores, es una de las claves realmente. O sea, si hay personas que realmente dirigen a sus comunidades, pero luego en ámbitos más desfavorecidos, pues la asistencia social, por ejemplo, es un destinatario fundamental de la formación en estas cosas para que la gente lo pueda ver como una cosa buena, etc. Entonces, todo eso no es una cuestión de hacer una construcción y ya está, sino una instalación energética o lo que sea. Esos servicios profesionales tienen que ir en esta línea. La oferta empresarial está, claro, es que en España provenimos, y aunque el sector de edificación ha sufrido un varapalo tremendo, no sé, de una caída de dos millones de trabajadores, no sé qué, las cifras descomunales, pero sin embargo, al final no ves una oferta especialmente innovadora en este ámbito. Y tengo que decir que ahora se ve como ojalá volvieran los viejos buenos tiempos. No todos son así, efectivamente, hay muchas empresas que están intentando empujar de otra manera, por supuesto, pero falta como un poco esa creatividad empresarial, que yo creo que tiene que venir también de otros estímulos desde el sector. Este es mi ámbito favorito, nueva economía. No sé si lo sabéis, que realmente la economía es mentira toda. Es una herramienta de extraordinaria utilidad, pero el hecho de que no salgan las cuentas de la rehabilitación es porque está diseñado para que no salgan. Lo cual no es nada fácil, porque es bueno que la energía sea barata, pero claro, si la energía es barata, pues luego hace que haya una enorme desproporción con lo que significa aislar tu edificio, porque la cuenta que se hace es esa división. Esa división, lo que te cuesta hacer que tu edificio tenga un abrigo frente a lo que vas a estar ahorrando cada mes, y entonces te salen típicamente 30 o 40 años. Entonces, claro, si por ejemplo el CO2 tuviera un precio prohibitivo, eso cambiaría, o si por ejemplo la calefacción doméstica para personas que se lo pudieran permitir, porque hemos entendido también que hay básicamente dos tipos de usuarios. Los que se lo pueden permitir y les da igual, y los que no se lo pueden permitir y lo necesitan a muerte. Y esa desproporción está ahí y probablemente todos nosotros estamos como muy cerca de esa cosa. Entonces, eso intelectualmente es para reflexionar mucho. Pero bueno, hablando de la economía, es que verdaderamente todo está mal. Hay un concepto que se utiliza mucho que es este, es que no es rentable. Bueno, es como si una madre decidiera no poner un abrigo a su hijo porque se dice la circunstancia de que el abrigo fuera mucho más caro que unas medicinas baratísimas que las farmacéuticas han conseguido poner en el mercado. Entonces, atiborraría al niño de medicinas y no gastaría en el abrigo. Es un ejemplo que os propongo. El del colador del principio también era... Bueno, la fuerza energética es un ámbito dificilísimo de manejar. Pero vamos, en el ámbito de la economía, o sea, si entráis aquí, esto está repleto de cosas porque es que hay muchísimas cosas. O sea, la solución realmente es fiscal. La única solución posible dentro de un marco económico aceptado por todos, y ese sería para mí el próximo COP, es decir, ponle un precio al CO2 para el año 2019 que todos los países del mundo acepten y que ese precio sea el doble al año siguiente y el doble al año siguiente y el doble al año siguiente. Entonces, llega un momento que contaminar es prohibitivo y en un momento intermedio debería ser que contaminarte llevar a la cárcel. Si eso se acepta, y eso es una cuestión fiscal, e inicialmente lo que haces con esos ingresos es no pagar la rehabilitación de los primeros, sino pagar diez veces, o sea, la rehabilitación de los primeros y además los veinte siguientes años de tu consumo energético, de los primeros. Y al año que viene ya no te pago los veinte siguientes años, solo te voy a pagar quince. O sea, si se quiere hacer políticamente, esto se puede hacer. Hace falta voluntad, no, era voluntad efectivamente, es voluntad política. Entonces, todo esto entra en la nueva economía. En cuanto a comunicación, pues lo que decía, nosotros, me decía Ángel, que ahora era de un proyecto que tenemos con ellos y también con el País Básico y demás, seguramente un poco antes, que era unos programas de la tele para comunicar rehabilitación. Bueno, este proyecto nos lo han tirado abajo en la Unión Europea, es un proyecto construido, que no os podéis hacer idea de lo bien construido que está, y nos lo han tirado abajo por cuestiones técnicas. Entonces, bueno, pues, dije, bueno, en fin, la comunicación es absolutamente esencial. Nosotros seguimos hablando así entre nosotros, la cultura, cuantas cosas hemos oído hoy, pero si es que no es, esta cultura afecta a todos, afecta a estos ámbitos, a la oferta, a la demanda y a la administración, claro. Bueno, y esta cosa que es la activación ciudadana, que algunas personas conocen muy bien, Salvador, Isabela, pues, que ha visto lo que lleváis haciendo toda la vida, los demás menos, pero, por aquí hay que ir. ¿Y cómo hay que ir? Pues hay que ir con confianza. ¿Qué sucede ahora? Que estamos intentando cambiar la situación, y el problema cuando se quiere cambiar una situación es que convive la futura que tú quieres, convive la que tienes ahora con la futura que tú quieres. Ese es el problema del cambio, porque cuando luego ya es práctica corriente, todo va muy fácil. Otra de las conclusiones importantes es la confianza. Si tú pones, por ejemplo, lo que piensa cada uno de estos 20 actores, nosotros hemos hecho listas de 10, 12, no sé qué, 3, 3, era lo mínimo que podíamos decir, actores. ¿Qué piensa cada uno de estos actores con respecto a los otros? Entonces, empiezan a encontrar cosas así. Bueno, o sea, no os fijéis mucho en dónde está el emoticono, pero mayormente será como así. Entonces, bueno, para hacer esto un poco más concreto, al principio yo decía, ¿cómo percibe el usuario? Y luego lo cambié por el ciudadano, porque lo va evolucionando en el proceso. ¿Cómo percibe el usuario de la administración, financiadores, no sé qué? Y luego decidí mejorarlo. ¿Cómo percibe el usuario de la administración, financiadores, energía, constructores, fabricantes, proyectistas, mundo de conocimiento? ¿Cómo percibe el ciudadano al ciudadano? Y como percibe el ciudadano al que ayuda al ciudadano. Y esta es la paleta y entonces tú puedes escoger. Entonces, con esto puedes hacer un taller para ver cómo lo ve la gente y no sé qué. Yo he hecho esta es mi selección, vosotros podéis tener la vuestra. Entonces, el ciudadano ve a la administración como así, a los financiadores como no se fía, al mundo de energía, a los fabricantes, al mundo del conocimiento, a otro ciudadano que es justo su vecino, pues no se fía ni tal, y al gestor de la comunidad, pues a ver qué pasa. Pero claro, ¿cómo lo podría percibir? Entonces, el salto entre una cosa y la otra podría ser la línea de trabajo. O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Pues mejorar la confianza, ¿no? Bueno, cinco minutos. Me quedo con cinco, gracias. Sí, es que lo mío es un poco excesivo. He preparado 250 diapositivas para 45 minutos, pero lo he hecho oyéndoos hablar. Es que empecé a meter... Cuando yo vine aquí esta mañana, mi presentación tenía 60. Entonces, la estrategia española de rehabilitación nos va a fatigar mucho porque realmente casi no existe. O sea, hemos presentado una estrategia y realmente es un relato de lo que se ha hecho. Es un reconocimiento de que no se ha podido hacer una estrategia en este año porque no hay datos tensales y demás. Y ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, esto que viene aquí, esta presentación la tendréis disponible. Pues es mi análisis de todo esto. Y, bueno, pues es un poquito triste. Bueno, hay un análisis de la situación que yo creo que está bien realmente, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos pasado... Mis conclusiones son estas, ¿no? Bueno, es una buena descripción de la situación actual. Los datos de consumo no son concluyentes porque te digan que la rehabilitación ha subido un 20%. Pero, bueno, si es que me estás hablando de unos porcentajes de construcción que son el 10% de lo de antes, la rehabilitación tendría que haber subido un 500% para que tuviera un sentido, ¿no? Un 20%, o al menos un 100%, un 200%, una cosa, ¿no? Pero, bueno, datos de rehabilitación muy pobres. La única excepción es un poco lo que está gestionando realmente el IDAE, ¿no? El Ministerio de Energía con el PARER, que yo creo que ahí son datos bastante más concluyentes que luego todos los otros que realmente se están gestionando desde las administraciones. Entonces, faltan datos de rehabilitación energética, se han hecho cosas, medidas alineadas con nuestros recomandamientos y es un work in progress. Ángel, aquí verás que yo también sé poner muchas S al final de las palabras para que quede más chulo. Bueno, entonces, han dicho, Fomento ha dicho que va a sacar una segunda versión cuando estén estos datos tensales, etc. Pero lo que necesitamos es que también sea una estrategia real y que introduzca un sistema de indicadores que son pesados y eso, pero es que hace falta saber lo que se está haciendo. El Building Performance Systems Europe hace un nuevo estudio y en ese nuevo estudio, utilizando un recurso que ha copiado a no sé quién, o sea, a mí, pone esta evaluación de España, donde podéis ver que salimos mal parados. Pero bueno, podemos reponernos tal vez, o no, porque es que esto es una cuestión nacional. Yo intervino en esta entrevista y parte de los colores rojos creo que es por culpa mía, porque yo dije que es muy terrible que haya habido un vacío de poder en España durante tanto tiempo y en la Dirección General de Vivienda en concreto, pues ya ha estado vacante, no sé si diez meses. Entonces, no se ha tomado ninguna decisión y ahora mismo seguimos un poco así. Y en todo el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética esto es así. La encuesta que se circuló desde la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, pues es que olía mucho esa encuesta realmente, porque ya era, o sea, decía más de los encuestadores que no era el Ministerio del Medio Ambiente, sino que era el Gobierno de España realmente, que de los objetivos, porque cuando te preguntan realmente si, cómo hacer, qué alternativas hay que hacer, pues porque esto del medio ambiente no es negocio, pues ya dices, uff, apague y vámonos. Cuando realmente está sucediendo ya, y ayer leía una noticia de grandes empresarios europeos están, bueno, pues están interpelando a la Unión Europea para que realmente suba el objetivo de las renovables, no al 27% de mierda, de mierda, ¿eh? Porque es que sin más que seguir al sector casi sin hacer nada, ya tendría el 27%, por favor, porque no estamos hablando de un 60%, aunque sea para quedarnos en un 55%, pero no, entonces se está negociando, ¿no? Se dice, no, no, eso que sea orientativo, que no sea obligatorio, esto es tan mezquino y tan feo que me pongo mal. Bueno, entonces España suspende rehabilitación energética, pero como somos capaces de todo, porque la verdad es que luego nosotros lo arreglamos todo, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápidamente por cositas que he hecho, porque, gracias Ángel por el nombramiento de urbanista, no sé qué, yo siempre he hablado de biclimática de esta manera, o sea, la casa realmente está en un sitio y está rodeada de energía, totalmente rodeada. Las viviendas están sumergidas en el aire, apoyadas o metidas en la Tierra y están rodeadas de flujos energéticos poderosísimos. Entonces esto, pues bueno, no me voy a entrar a detallarlo, pero es que realmente sucede, y a mí me gusta mucho contar esta cosa, los acristalamientos del mundo son responsables, Charo, ahora voy a lanzar una cifra aquí, porque me lo puedo permitir, como no soy físico, solo soy arquitecto, los acristalamientos del mundo, aparte de la edificación, yo diría que son responsables de un 60% del exceso de necesidades de calefacción y refrigeración. Y seguro que no me equivoco mucho, como mucho me equivocaré más o menos 20%, ¿no? Que ya es equivocarse. Bueno, pero claro, si el clima es caliente, el exceso de vidrio te recalienta, si el clima es frío, etc. Pero eso que pongo aquí es una cosa que he usado durante muchísimo tiempo, pues claro, detallarlo es un poco chungo, pero la primera es el sol que entra a través de un metro cuadrado de acristalamiento sur, y entra muchísimo más en invierno que en verano, lo veis ahí. Esto es, si es a 45 grados sudeste o sudoeste, ya digamos que el balance diario como que se equipara, ¿no? Y esto es en orientación este u oeste, donde realmente entra mucho más sol en invierno, perdón, en verano, y en invierno pues no te entra mucho más de una manera significativa. El este y el oeste son muy agradables en invierno realmente, pero son una putada en verano. Bueno, esto, esto realmente llevado a todos los edificios del mundo, hicimos un proyecto en Barcelona para analizar esto y fue enormemente concluyente. La única razón para hacer edificios acristalados era la imagen, la imagen. Un edificio muy sencillito de ladrillo bien aislado, con unas ventanas de un tamaño adecuado, tenía un rendimiento muchísimo mejor para conseguir que un edificio acristalado funcionara como el corrientito de ladrillo, te costaba tres veces más, pero la imagen no. Esto es la propuesta, esto es la ciudad bioclimática de Zolina, Navarra, en el año 97, o sea, una propuesta que me llamaron para hacer una urbanización, que ahora es palabra fea, como nos ha dicho Salvador, pero entonces era un poco menos fea, eran mil viviendas de consumo cero, año 97, y este es un esquema de principio de mil viviendas. Se podía hacer, hicimos todos los números, etc., no se hizo al final porque esto descabalaba el esquema económico del sector de la construcción, es mi opinión, porque aquí se demostraba que todo podía funcionar y era mucho más negocio separar las cosas que hacerlas conjuntamente. Esto se planteaba como una cooperativa de propietarios que hacían esto y gestionaban su propia energía, 1997. Bueno, luego, yendo a la ciudad, y perdóname, ya concluyo, que es lo que se suele decir cuando tienes un ratito por delante, pero, yendo a la ciudad, en Madrid, participé, y es que, yo digo, no soy urbanista, pero luego un poco sí que lo soy, porque sí que he hecho alguna cosa. Esto era sostenibilidad en el centro de Madrid, y claro, tú ves así la ciudad, y es un poco lo de siempre, ¿no? Incluso dices, bueno, qué interesante, ¿no? Las termografías, claro, dicen, bueno, pues efectivamente las calles este-oeste son calles mucho más calientes que las calles norte-sur, por cómo funciona el soleamiento, y entonces, ¡uh! Pues qué curioso, claro, o sea, lo que le viene bien a la casa no le viene exactamente bien a la calle, o sea, hay una complejidad ahí de enorme interés desde el punto de vista energético, que solamente se puede solventar desde el punto de vista con la simbiosis vegetal, realmente, solamente con la simbiosis vegetal, porque las calles este-oeste, en verano, tienen el sole encima todo el rato. Pero decidí dibujar la selección de la ciudad. ¿Habéis visto alguna vez una selección de la ciudad? Esta no sé qué ciudad es, pero ahí podéis ver que hay parques y hay casas y no sé qué. Lo dibujo así porque me interesa mucho comunicar que la ciudad está rodeada de calor y el sitio más cercano que tiene es el que tiene debajo de los pies. El subsuelo tiene una capacidad enorme para hacer que las bombas de calor dupliquen su eficiencia, por ejemplo, o para conseguir refrigeración casi inmediata durante muchas horas al año. Así que conocemos lo de fuera, el sol, conocemos menos el cielo, el cielo frío es un sumidero de calor muy notable, el efecto que veis ahí es la isla de calor y luego el viento. Entonces, digamos que esta es una selección energética de una ciudad. Ahí tenéis como primicia, lo dibujo hace tiempo. Bueno, esto fue en Engiasa, que es lo que me había puesto, que me habías puesto que hablara, pero bueno, realmente aquí buscamos, había un plan que era bueno, y entonces buscamos un poco casi la forma óptima, digamos, desde el punto de vista del soleamiento. Exacto. ¿Cómo conseguir que tuvieran soleamiento? Era un plan que estaba bien porque tenía margen de edificabilidad, que es una cuestión que en muchos planes no sucede, o sea, no puedes moverte con la forma. Esto es una cosa aquí de Valladolid. El plan Rogers, curiosamente, tenía soluciones que a mí me sorprendieron muchísimo, porque estas, por ejemplo, esto es en Ariza, es la unidad de Ariza, estaba diseñada de modo tal que tenía extensísimas fachadas este y oeste. Diseñar urbanismo de esta manera es estrellarse de antemano, pero además gravemente. Esto es como San Lorenzo, o sea, estas casas con una profundidad de una vivienda se recalentan por la mañana y luego por la tarde. Bueno, esta es la discusión del agua. Ahora vivimos en un mundo de economías, de economías muy interesantes. Son economías las que estamos viendo florecer ahora, que curiosamente son capaces de identificar una necesidad con una oferta que están juntas. Pongo por caso, tú estás circulando en coche por Madrid y estás buscando un aparcamiento. A tu alrededor hay cientos de aparcamientos vacíos de los vecinos que viven ahí, que han cogido su coche y se han ido. Cuando tú estás circulando, ese aparcamiento está vacío. Bueno, con el agua en las ciudades pasa eso. El español consume 150 litros de agua diarios, que mayormente tira. Si eso los utiliza en vegetación, en un entorno próximo, está creando un microclima que consigue, que necesite consumir menos energía, etc. Entonces, esta es una discusión que planteábamos en todo estado. Bueno, pues al final esta viene a ser un poco la cuestión. No podemos resolver los problemas, hay que cambiar las maneras de hacer las cosas. Y en concreto tenemos que cambiar esto que veis aquí. Estamos intentando, las familias, los ciudadanos que hacen rehabilitación o que harían rehabilitación son como el elefante. Lo que estamos haciendo es intentar mover el elefante, pues diciéndole cosas o incluso tirando de él. Pero lo que tenemos que hacer realmente es motivarle para que el elefante nos lleve a nosotros mismos. Todo esto son muchas palabras que a mí me gustan, que van con Connie. Que es muy bonito, porque es hacer cosas con las personas. Y con esto concluyo. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por ver el video.